Las noches trujillanas se tornan cada vez más amenas de mi encuentro en Huachaca y Restrobar porque va a haber un desfile de modas muy bueno y por supuesto con una modelo de Lima que es Stephanie Valenzuela que también el día de hoy se lanza como cantante así que vamos a ver cómo se engloba toda esta puesta en escena con Stephanie Valenzuela en la ciudad de la eterna primavera Trujillo, vamos a verlo Bueno gracias, estamos con Puchongo Ñañez que también ha venido y toda la gente está viniendo a Trujillo creo que es el nuevo point de todo, una escapadita para darse de fuego de Lima Sí, bueno a Trujillo siempre vengo, tengo muchas amistades y bueno es un local bonito siempre me doy una vuelta por acá y ahora disfrutar un rato de un buen desfile Sí, la acabo de encontrar a Stephanie, me diría con la sorpresa que yo iba a, pensé que iba a desfilar solamente pero me dice que va a cantar también Dice que la nueva expectativa de la noche, va a cantar, ¿tú la has escuchado antes cantar? No, 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 la conozco a Stephanie de mucho tiempo y me sorprendí ahorita que me dijo que la escuche cantar así que vamos a ver, yo venía a verla a desfilar pero hay que escucharla cantar ahora Las dos cosas, es que nos llevamos un combo dos por uno Está bien claro y aparte está muy guapa, Stephanie es una chica muy guapa Oye, sí me ha contado que está soltera Sí, me dice que está soltera, ¿no? Y le he preguntado por qué pero me ha dicho que el sin razón todavía no lo sabe, ¿ah? Tiene 25 y aún está buscando el amor, ¿lo puede encontrar de repente acá en Trujillo? Acá en Trujillo hay muchachos que están guapos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede irse ya, puede irse de novia y por qué no casada, ¿no? Oye, sí, aunque es joven, falta que disfrute un poquito de su vida No, sí, pues ella tiene 25, aparte es una chica guapa, debe tener muchos fans, ¿no? Mucha gente detrás de ella, así que ahora que disfrute acá, la gente que disfrute de ella Y ella también por qué no poder enamorarse de alguien acá en Trujillo Ahora sí, ya nos encontramos con la guapísima Estefany Valenzuela Que ha venido justamente a Trujillo ¿Qué tal? Bienvenida a nuestra ciudad Bueno, gracias por la bienvenida En verdad que soy feliz Bueno, es la tercera vez que vengo Pero nunca me iba a quedar tanto tiempo Y ahora me quedo este domingo, así que soy feliz ¿Te han llegado de repente a conocer Huanchaco? ¿Cómo es la tercera vez? Es que en realidad siempre venía así al evento en la noche y me iba Entonces ahora sí he visto que la ciudad está bonita Me he llevado a comer aquí y allá, así que está bonita Porque a las noches trujillanas como que son muy sorprendentes, ¿no? También probar otros climas fuera de Lima, que no es lo común Sí, está siendo frío en Lima y acá está mejor el clima Así que feliz, feliz que estoy acá De lo que me han contado que te has lanzado, que eres cantante, ¿no? Sí, en realidad ya grabé un par de temas en salsa Pero todavía no los he hecho públicos Porque estamos en la promoción Y tú sabes que es un tema largo Pero sí, yo hace tiempo que ya ando cantando, ando cantando Y hoy día pues vamos a hacerlo por primera vez acá en Trujillo Oye, a ver, adelántanos un poquito más o menos Para que nos des la primicia Para toda la gente trujillana O esperamos un poquito de verte en escena, ¿no? Creo que sí, porque todavía estoy calentado De unos piquitos Oye, entonces por ahí te vamos a ver todo Y después la primicia para toda la gente de Trujillo Para la gente de Trujillo Y de verdad que bien, que bien que Que vengo acá a cantar Pues espero venir muy pronto también Ahora sí, Stephanie En realidad te deseo muchos éxitos Toda la gente de Trujillo para ti Y ahora sí te invito a que envíes un saludo A toda la gente de UPAO Televisión Que esté en sus casas Y obviamente está gustoso Tenerte aquí en la ciudad de la eterna primavera Bueno amigos de UPAO Televisión Les mando un beso grande Soy su amiga Stephanie Valenzuela Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!